La Organización Mundial de la Salud está monitoreando las redes sociales para cambiar las narrativas del virus de la corona. La Organización Mundial de la Salud está colaborando con una empresa de análisis de datos para espiar las conversaciones de las personas en las redes sociales en busca de información errónea sobre el virus de la corona, algo a lo que denominan Escucha Social. La empresa ha recabado más de 1.600.000 publicaciones en redes sociales semanalmente para monitorear la conversación en línea. Luego utiliza algoritmos de aprendizaje automático para clasificar la información según los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es reconocer los temas del virus de la corona que están ganando popularidad para luego poder crear su propio contenido para contrarrestar e intentar cambiar la narrativa. Esta Escucha Social va más allá de analizar las conversaciones de las personas en busca de contenido. También trata de analizar sus emociones. A través del análisis del lenguaje, la tecnología detecta emociones como tristeza, aceptación, negación y ansiedad. Con tales conocimientos, esperan idear estrategias efectivas para ajustar las narrativas del virus de la corona. La entidad sanitaria reconoce que no todo el mundo tiene acceso a redes sociales. Por lo tanto, están trabajando con la ONU para usar una inteligencia artificial y aplicarla en la Escucha Social a las radios, que son la fuente de información más común para las personas sin acceso a internet. La ONU ya está aplicando la Escucha Social en Uganda, donde intenta hacer frente a la información de que el virus de la corona se puede tratar con remedios naturales. Todo esto es una tremenda farsa para que te sientas perseguido, para hacerte creer que están en todos lados y que no podés escapar. Inteligencia artificial para monitorear las radios en Uganda. Date cuenta de que están desesperados porque se les está escapando todo de las manos, no tienen ningún plan y solo están reaccionando al día a día. Terminarán escondiéndose bajo las piedras como lo hacen las cucarachas. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.